¿Dónde puede estar? Es que es el único domicilio que conozco yo. El resto es la calle, siempre la trae. ¿Cuál es? Derecho a cualquier martillo. ¿Hace cuánto tiempo lo conociste? Hace más de ocho años. ¿Y hace cuánto tiempo le estabas vendiendo? Hace ocho años. Ocho años también. ¿Cómo lo conociste? Porque siempre andaba en moto, siempre me ha visto en moto. Vendía seguro y todo, y siempre fue un poco más barato también de lo normal. Pero igual, tres, cuatro loquitas. Era bueno. Escucha, le compré, dije, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo, le podemos comprar más, sí. ¿Así empezó? Sí. Y hacíamos grupos de diez, de veinte, de treinta, nunca fue más de eso. Cuarenta. Y este año me pilló sin pedo. Y con lo mismo, fíjate que me compró porque confío en mi hijo. ¿Qué es la posibilidad que él te haya vendido antes, te haya pasado documentos falsos en otros años? Y ahora creo que todo. Ahora todo es factible. Todo puede ser. ¿Y él siempre trabajaba para la misma corredora de seguros? Siempre. De hecho, los primeros sobrecitos venían en un sobrecito azul. ¿Ya? Cuando los entregaban, un sobrecito azul que decía Jerry y compañía. Ustedes habrían vendido ochenta, cien. ¿Gúmero total de tres mil personas que tú calculabas o pueden ser más? Yo creo que son más. Mucho. ¿Más de tres mil? Porque si yo tenía esa poliza y yo vendí, saqué la cuenta, no son más de 700. Pero son más de 500, deben ser 600 y algo. Si yo vendí esa cantidad y esta persona tiene más vendedores ya y ahora supe que hay otros vendedores más que otras personas más que están vendiendo en región, solamente con el señor Camus son tres mil. Pero igual que Camus, hay otras personas más. Yo creo que va a parrilla los cinco mil. Estamos impactados. Raúl Orias nos acaba de confesar que las víctimas de este fraude serían alrededor de cinco mil y repartidas por todo Chile. ¿Roberto Camus no es entonces el líder de esta organización? Hay otras personas que podrían aparecer conmigo. Sí, de todas maneras hay otras personas más. Llegamos a la casa de Roberto Camus en la Florida. Veremos si está para pedirle explicaciones por este grave y masivo delito. ¿Vas solo tú primero o vámonos juntos? Anda solo y dile que nosotros estamos buenos y queremos escuchar la versión de ellos. En estos instantes, Raúl se encuentra en la puerta del lugar donde vive el supuesto líder de esta falsificación masiva de documentos. Lamentablemente, al parecer, en la casa no hay persona. Y de acuerdo a lo que sabemos, aparentemente el sujeto, que se llama Roberto Camus, habría expresado su intención de irse al sur, específicamente a Concepción, ante el problema que se le ha avecinado cuando se detectó esta falsificación de seguros obligatorios. Es destacable la actitud de Raúl. Él quiere limpiar su nombre, ha dicho literalmente, porque él dice que es inocente y que nunca supo de esta falsificación de documentos. Lamentablemente, Roberto Camus no dio la cara. Todo parece indicar que Raúl Orias será, por el momento, el único imputado por este millonario engaño. ¿Tu situación actual en este momento cuál es? Estoy en investigación, tengo que afirmar los cinco primeros días del mes. ¿Estás como imputado de falsificación de documentos? Sí, estoy como acusado de eso. De hecho, me acusaron porque me presenté como penta, en ningún momento me presenté como penta. También es otro tema. Y no, tengo que afirmar cinco días, o sea, los primeros cinco días del mes, durante la investigación, no puedo salir del país, porque están en domicilio. ¿Por qué? Si me cambio casa, todas esas cosas. Hoy, lunes 3 de noviembre, fuimos a una dirección donde podría estar Roberto Camus, para pedirle explicaciones por este gigantesco fraude que tiene a miles de chilenos en peligro. En estos instantes, estamos en la comuna de la Florida y nos encaminamos al domicilio de Roberto Camus, un individuo de 54 años, quien está sindicado como uno de los principales distribuidores de estos documentos falsos. Efectivos de la CIP, de la Cuarta Comisaría de Carabineros, han llegado al domicilio de Roberto Camus, y la idea, el objetivo de esta diligencia policial es tomar declaraciones a este sujeto. Sindicado por uno de sus cómplices, Raúl Orias, como uno de los principales distribuidores de documentos falsos. ¡Halo! Hola, buenas, son funcionarios de Carabineros, de la CIP, de la Cuarta Comisaría. ¿Ya? Ya, mire, estaba buscando una persona, no sé si usted, ¿sé la persona que conocía, el señor Roberto Camus Díaz? No. ¿No? No se la trae, vinieron, le dijeron que yo no, no sé, no conozco a la venta de acá. Mire, esa es la persona. ¿No? ¿Qué figura con domicilio acá? ¿Al lado? Como te digo, no sé, la otra vez vine, está ahí sigue andando. Ah, no, no andaba, ya andaba, también. ¿Ya? Te le dije lo mismo, que no sabía. ¿Ya, pero hay morado ahora que en el domicilio? No sé. No tiene conocimiento. Yo soy amigo de los hijos, todo. ¿Ya? ¿A él no lo he visto? ¿A él no? No, yo soy amigo de los hijos, todo. Se nos va a quitar ese esquema, pero... Ya. ¿Pero de cuándo que nace esta persona? No sé, joder, si ahora tampoco nos salgo mucho. Ya, muy agradecido. Ya, hasta luego. Realmente, ¿qué pasó con Roberto Camus? Bueno, en estos momentos no se encuentra la persona, está sin morador en el domicilio, ya. Se entrevistaron a dos vecinos, los cuales hicieron mención que esta persona no se encuentra en el domicilio, que no ha sido vista hace un mes. ¿Desde hace varios días? Hace varios, ya un mes aproximadamente que no se ve. Ya. Y los hijos relativamente salen, vienen y salen, pero nada más que eso. ¿La señora también vive acá? La señora, por lo que manifestó al vecino, sí. Parece que no tiene una relación directa. ¿O él sabe que lo están tratando de ubicar? Tiene que tenerlo claro la persona. ¿Por qué? Porque ya han venido otras personas a encarar por esta situación al imputado. Efectivamente, Roberto Camus no ha podido ser ubicado desde hace un mes aproximadamente, desde que comenzaron a surgir las primeras denuncias por documentos falsificados. En los últimos días ha surgido un nuevo número de póliza correspondiente a la empresa Penta Security, que también ha sido falsificado, y es el número 16339091. ¡Gracias!